Varias obras que permitirán el desarrollo de Saquisilí han sido presupuestadas para el ejercicio económico del 2021, pese al recorte presupuestario dispuesto desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto se refiere el burgo maestre saquisilense. Hemos avanzado con un 80%, claro que no pudimos contratar todas las obras planificadas por el motivo del COVID. Tenemos ya un arrastre que estamos contratando en estas semanas, desde el 4 de enero, hemos empezado a contratar esas obras que se nos quedaron todavía sin contratar el año pasado. Entonces, enfocados en todo ese trabajo, vemos, no sino que el gran problema de la municipalidad es el poco recurso económico que percibe de parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, y ahora no sé qué es lo que pasa con este nuevo recorte presupuestario, también estamos preocupados, pero a veces si es que tuviéramos mientras más ingresos a la municipalidad, más obras se podría hacer de infraestructura para el cantón saquisilín. Pero hubieron recortes presupuestarios desde el Ministerio de Finanzas. ¿Cuánto es el prejuicio que sube la municipalidad? Bueno, en la última resolución estaba alrededor de 850 mil dólares, que es bastante. Esperemos con la... Estamos esperando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas nuevas elecciones también? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo es un año y meses transitorios electorales que van a estar? Esperemos a ver qué es lo que va sucediendo en el transcurso de los meses para poder nosotros también ir definiendo. Pero lo que tenemos el panorama claro es de que ya estamos haciendo la contratación de la consultoría para el mercado y con eso nos arrojará ya el presupuesto que va a estar destinado y estaremos también ya abriendo esa conversación con el Banco del Estado. Vamos a ir trabajando a la par para hacer el financiamiento, el préstamo, para poder ejecutar esta magna obra que lo necesitamos. En torno a la pandemia que aún seguimos viviendo en el planeta, algunas sugerencias se han hecho desde el COE nacional. ¿Qué se ha decidido? ¿Qué se tiene en Saquicilí? ¿Qué medidas se han previsto también para ir conteniendo esta nueva cepa británica que se hace presente en el país? Bueno, nosotros, mire, aparte de las resoluciones del COE nacional, nosotros tenemos una ordenanza vigente aquí dentro del Cantón Saquicilí que a veces no se lo ha ido ejecutando a su totalidad con las partes pertinentes. El día de hoy tuvimos nosotros una reunión ya con la Policía Nacional, coordinamos el trabajo y lo vamos a hacer verdaderamente ajustarles ya a toda la ordenanza que lo tenemos, porque incluso ahí tenemos restricciones nosotros en la ordenanza que sólo podrá circular los vehículos dentro del Cantón Saquicilí hasta las 11 de la noche y a las 4 de la mañana se aperturará la circulación vehicular. Eso se tiene de restricciones dentro de una ordenanza que se lo hizo el año pasado, conjuntamente con los compañeros concejales, tenemos restricción de los eventos sociales, deportivos, ventas de licor los fines de semana. Lamentablemente, últimamente por estas festividades no lo hemos hecho, no lo hemos puesto en práctica, pero la coordinación que se lo ha ido haciendo con la Policía Nacional fue esa. De tal manera vamos a hacerlo ya una realidad esto, vamos a salir a hacer el control, juntamente Jefatura Política, Policía Nacional, Comisaría Municipal y nuestra Policía Municipal también para que vean que la ciudadanía, que las autoridades están unidas sólo con el afán de cuidar y salvaguardar las vías, las vidas de cada uno de los saquisilenses, porque esta nueva cepa está dando miedo a veces a muchas personas también. Nos ha dado esto del COVID, nos ha pasado, pero ya está un poquito complicado. Últimamente estos días han fallecido muchos saquisilenses aquí en el cantón saquisilí, esa es la preocupación que no debería tener sólo las autoridades, sino todos los ciudadanos saquisilenses. Obras son amores y no buenas razones, reza un viejo refrán. Es de aspirarse que la obra pública que lleva a cabo la Municipalidad saquisilense se lo desarrolle con transparencia y eficacia para el disfrute de la colectividad.